Si los vientos te obedece Si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen Que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan Tanto de ti Es mi anhelo que las flores Le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas Fueron criadas Desde luego entendería Que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo pueda haber No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas La sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol La cual te regala descanso Pues entonces ¿Por qué te preguntas Si existe un creador? Si puedes Vete a contar Cada estrella Que alumbra Lo negro De un inmenso cielo Si no puedes Confiesa Que Dios es real No es un cuento Él es tan grande Que no se puede negar Yo sé Que él vive Pues lo veo Y la risa De un niño Cuando voy pasando Al oír el bramido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero Yo sé Que él vive Puedo verlo En la risa De un niño Cuando voy pasando Al oír el bramido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Y la creación No ves el alma Agua fluir, con la cual tu sosiegas la sed que aprisiona tu boca Sombra de un árbol el cual te regala descanso Y entonces por qué te preguntas si existe un criador Si puedes vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real o es un cuento Pues es tan grande y no se puede negar Yo sé que Él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que Él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que Él vive